Saludos amigos, yo soy Javier Taveras, soy periodista de Santiago de los Caballeros. Me sucedió un incidente de esos que uno piensa que no le van a suceder. Yo iba por una calle que se llama El Guano, en Santiago de los Caballeros, conectando con la 27 de febrero. Voy a doblar hacia la izquierda, en el momento que el semáforo se pone en verde para mí, voy a doblar. Inmediatamente, este individuo dobla también para meterse en rojo y en vía contraria. Entonces, me lo encuentro de frente. Se me hace incómodo dar la reversa, porque tengo vehículos atrás que también van en su mismo destino, con el semáforo en verde, en la vía correcta. Entonces, este individuo no quiere echarse hacia atrás, moverse. Me quedo ahí esperando a ver si lo va a hacer, si va a echar hacia atrás. Le toco bocina, le hago seña. Pensé que como saco el celular, él también puede bajarse o tener la intención de hacer algo porque va a quedar grabado. Pues, como pueden ver, él baja del vehículo. Yo a ellos raro que baje del vehículo. Pero, sin mediar palabras, sucede esto. Le da un machetazo a mi vehículo. Inmediatamente, sin decirme nada. Ahí yo, obviamente, como no me espero esto, él tiene un machete. Pues, me amenaza que baje del vehículo. Vuelve y le da, en este caso, a la capota de mi carro, que no tenía ningún rasguño. Para buscar información de quién fue que me hizo, pues, voy, doy la vuelta para tener la placa del vehículo. Oh, sorpresa, miren ahí. No tiene placa. Tiene un número, pero esto yo entiendo que no basta. Seguimos el camino. Cuando yo me detengo para seguir tomando fotos y poder buscar pruebas, él se baja nuevamente y le da de nuevo a mi vehículo. Como pueden ver, se para enfrente, me amenaza, me dice que baje del vehículo. Yo voy a la policía, hago diferentes trámites, consigo un número de teléfono. El individuo lo pudimos meter preso dos horas después, gracias a la información de Fiordaliza Popa, de Carramán, de López, de todos los policías, de la dotación de Cienfuegos en Santiago Oeste. Coronel Matos, empresario del transporte de Gervasio de la Rosa, nos da un número. La gestión de Nelson Javier, el cocodrilo, principal importancia para poder hacer diferentes movimientos. Y apresar a este delincuente de la banderita, como le llaman en Santiago. Una ruta que yo justamente hace tres, cuatro semanas critiqué por ese desorden de algunos delincuentes que tienen conduciendo. Es penoso que una persona, sin agredir a nadie, sin decir una palabra, sea agredido por alguien que está metiéndose en rojo, por alguien que está en vía contraria y que entiende que lo puede hacer y debe hacerlo. Me preocupa porque este tipo de situaciones sigue pasando en la República Dominicana. Estamos hartos de los delincuentes que van al volante, hacen lo que les dé la gana y además agreden al ciudadano. Pero ¿cuántas veces pasa esto y no se puede conseguir, no se puede hacer justicia? Estamos hartos. Presidente de la República, director del Intran, alcaldes, debemos hacer algo. Esto no puede seguir pasando. Debemos resolver esta situación en la República Dominicana. Mi vida estuvo en peligro por un delincuente que entendía que debía meterse en vía contraria y que yo debía dejarlo. ¿Cuántas vidas tienen que seguir perdiéndose? Para que entonces arreglemos el tránsito en la República Dominicana. Señor presidente, esto se salió de control hace muchos años. Nadie ha querido hacer algo. Vamos a hacer algo. No permitamos que se pierda una vida más. No podemos continuar. Algo hay que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Yo no sé. Vamos a buscar a alguien de cualquier otro país. Pero algo, algo hay que hacer. ¿Quién lo va a hacer? No. 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 Gracias.